La lluvia del Señor Es un rayo que limpia el pecado Palomas de rocío se han posado En el umbral sutil de nuestras frentes El Espíritu Santo es la fuente Que alimenta la rosa que ha bruntado Gracias Señor por tu arco iris en mi aurora Gracias Señor por que hoy brota un manantial de amor Gracias Señor por invitar mi lienzo con tu Espíritu Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Tu voz me habla en la unción Como cascada y su fresca Abriendo un cauce en mi pecho Ha nacido un lirio en mi canción Palomas de rocío se han posado En el umbral sutil de nuestras frentes El Espíritu Santo es la fuente Que alimenta la rosa que ha bruntado Gracias Señor por tu arco iris en mi aurora Gracias Señor por que hoy brota un manantial de amor Gracias Señor por que hoy brota un manantial de amor Gracias Señor por invitar mi lienzo con tu Espíritu Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por tu arco iris en mi aurora Gracias, Señor, porque hoy brota un mar ante el amor. Gracias, Señor, por pintar en mi dienso con tu espíritu. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.